Vecinos de la avenida José Olaya, cansados de tantas grescas entre ebrios, vándalos que orinan en sus viviendas, golpean sus puertas, los insultan y amenazan, piden que la gerencia económica de Huancayo pueda retirarle la licencia de funcionamiento que fue otorgada en la anterior gestión a la discoteca Sira, ubicada en la avenida José Olaya 227. Esta discoteca Sira viene funcionando, pero en un horario inapropiado. Funciona desde las 3 de la tarde hasta las 4, 5 de la mañana del día siguiente y es todos los días. Y los que vienen son estudiantes, todos vienen con sus mochilas, vienen totalmente de las universidades. Si usted viera cómo salen, salen, pero que dan miedo. Según la información en la página de Facebook de esta discoteca, se encontraría abierta desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Es más, según los vecinos, las atenciones son de lunes a domingo y a veces jóvenes ebrios son vistos a las 7 de la mañana. Sin embargo, este horario no se encontraría permitido según la ordenanza municipal, al igual que el ingreso de menores, como lo mencionan los vecinos. Según la ordenanza municipal, ¿cuál es el horario que debería funcionar una discoteca? De 9 de la noche a 4 de la mañana. Hasta 4 de la mañana. Sin embargo, vemos que a las 6 y media, 7, algunos siguen funcionando. Sí. Ellos son víctimas constantes de agresiones, hasta les habrían robado parte de sus tiendas. Y la bulla es constante como este video de Diario La Voz, que sucedió hace una semana. Una agresca entre vigilantes venezolanos y jóvenes que decían que les habrían robado y golpeado. Hasta el lugar llegó la policía, se llevó a los implicados, pero la fiesta continuó. Esto ya no es justo para mí. Ahora se puede observar que usted ha puesto, ha reforzado sus ventanas, porque varias veces lo han roto. Sí, varias oportunidades lo han roto mi ventana. Estoy todo asegurada, porque realmente me paraban rompiendo las ventanas. Y a veces hay borrachos cuando dice, por favor no me acciones. Me dice, tú eres mi querida, así me han dicho. Yo soy tu marido, todo me dicen. Y yo voy donde el dueño me dice, ¿para qué le haces caso? Tras el cierre de la discoteca El Químbara, los jóvenes ebrios habrían aumentado, al igual que la delincuencia que pone en riesgo a los vecinos en esta discoteca CIR. Ellos piden que la municipalidad evalúe e inspeccione este lugar, esperando una pronta clausura.